Le informo ahora lo siguiente, exhorta al Secretario de Movilidad a seguir usando cubrebocas en transporte público. Esto es interesante y hay que poner atención a esta recomendación del Secretario de Movilidad para seguir usando el cubrebocas en el transporte público. Escuchemos su explicación en ese sentido. Te puedo informar que de alguna manera siempre se ha comentado que el transporte es uno de los problemas para este tipo de contagios. Por lo cual nosotros exhortaremos a los transportistas a que continúen con el cubrebocas los pasajeros. Sería una situación de seguir igual, no podemos también exigir porque ya hay unas reglas, pero también tenemos que ser conscientes de lo que se está viviendo. Nosotros en esa parte siempre los vehículos son cerrados, son muy pequeños, además en el caso de las van. Entonces vamos a procurar exhortar a los transportistas y a la ciudadanía que siempre usen el cubrebocas. Pues a ver cómo nos va con esto del uso del cubrebocas, ya que se ha dicho durante el fin de semana que ya no es necesario, que ya no es un requisito el uso del cubrebocas, pero se sigue hablando de que si alguna empresa, si algún lugar en lo que nosotros vamos a comprar, a hacer algunas compras, piden el cubrebocas, pues hay que tenerlos. Y también se nos dice ahora que en el cubrebocas se va a solicitar, porque ya no se puede exigir el uso del cubrebocas. Veremos cómo nos va ahí, cuál será la reacción de los usuarios del transporte público.